¡Hola, damas y caballeros! Nunca estamos lejos. De hecho, tenemos un episodio colorido reservado para todos ustedes. Así que estén tranquilos y prepárense para el programa. Disfruta y quédate hasta el final para ver algunos bloopers de nuestro equipo. ¡Hola, señoritas! ¡Salud! Esas paletas se ven deli. Con una D mayúscula. ¡Hola, Stacy! ¡Hola, señorita Julie! Julie no puede dejar pasar la oportunidad de crear problemas. ¡Adiós, dulces golosinas! ¡Oh, estoy llorando! ¡Ah! Pero si crees que eso es todo, estás muy equivocado. ¡Saca las armas pesadas, Jules! ¡Santo cielo! ¡Esto es una locura! Julie, estoy empezando a pensar que nunca debería enfadarme contigo ahora que conozco tus superpoderes. ¡Perfecto! ¿Estás bien, Stacy? Quizás te sientes un poco mal. Lo siento, no podía dejar pasar eso. ¡Te ves fabulosa! ¡Julie hizo un gran trabajo! ¡Mmm! ¡Oh, me encanta el nuevo look, Elsa! Parece que el desafío de comida rosa versus negra. ¿Disfrutando, señorita? ¡Ah! ¿Cómo podías olvidarlo? Es como dice el refrán. No se puede tener un arco iris sin un poco de lluvia. Espera un minuto. ¿Son dulces? ¿Lluvia de caramelos? ¡Julie! ¿Estás disponible para hacer reservas? Stacy está en el cielo ahora mismo. Ahora, dale un mordisco. ¡Rico, ¿verdad? ¡Así es! ¡Bienvenido al desafío de los alimentos rosas y negros! ¡Justo a tiempo! ¡Nuestro primer plato! ¡Espera! ¡Al mismo tiempo! Bueno, apenas puedo esperar. ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué tenemos aquí? ¿Tú primero? ¡Sí! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Ella es una belleza! Y es edición limitada en eso. Es el largo cabello rubio. Y hay una cosa más importante que debes de saber sobre ella. Stacy, haz los honores. ¡Es comestible! ¿Hay algo mejor que eso? No lo creo. Mmm, Barbie. Debo decir, tu diseñadora tenía razón cuando se decidió por el chocolate. Stacy. ¡Stace! ¡Santo cielo! Stacy se acaba de convertir en una Barbie. Pero, ¿es comestible? Olvídate que dije esa pregunta. ¡Te ves hermosa, Stacy! Abre el tuyo, Trace. Bien, bien. ¿Y ajá? ¿Qué podría? ¿Un pastel misterioso? ¡Qué extraño! Bueno, el exterior se ve muy bien, así que ¿por qué no probarlo? Tal vez ni siquiera sea de lo que está hecho el pastel. Pero los poderes del mismo. De cualquier manera, Trace no se va a quedar sin saber qué es. Bueno, maldita sea. Ese es el mejor pastel que Trace ha comido en mucho tiempo. Bondad de chocolate. ¿Qué está celosa, Barbie? ¡Esto es un desastre! Ah, bueno. Me siento rara. ¿Ah? ¡Ah! Trace se convirtió en un conserje. Barbie y el conserje. ¿Qué tal para una nueva película? Muy bien. Manos a la obra, señorita. Esto no funcionó para Trace. Espero que funcione. Bueno, Trace, ¿notas algún cambio? Gatú, ¿verdad? ¿Eres tú? Entonces, ¿el pastel cree que los conserjes son superhéroes? Estoy de acuerdo con eso. ¡Te ves genial! Ahora déjenme entrar en ese pastel. ¡Aléjate! ¡Maldita sea! ¡Toma esto! ¡Inicia el juego, señorita Prissy! ¡Hora de otra golosina! ¡Abramos! ¡Oh, diablo! ¡Sí! ¡Ahora estamos hablando! ¡Sirve! ¿Por dónde empezar? ¿Qué pasa, Ames? ¡Oh, cómo te he esperado! ¡Yay! Esa cara me dice una cosa. ¡Amy tiene una idea! ¡Stacy! ¡Stace! ¡No comas eso! ¡Tenemos suficiente para hacer el postre! ¿El postre? ¡Cuenta conmigo! ¡Oh, el postre es algo de lo que solo se oye en las leyendas! ¡Ponte a pelar, Stacy! ¡Una por una las piezas se alinean! ¡Bien, señoritas! ¡Terminemos! ¡Oh, lindas uñas, por cierto! ¿Sabes para qué es el momento? ¡Coge la cubeta! ¡Santo cielo! ¿De dónde sacaste esa cubeta tan grande? ¿Sabes qué? ¡No importa! ¡Vamos a la obra! Esto será uno para los libros, ¿eh, todos? ¡Cucharas, duh! ¡Vamos a rodar! Mmm, crema rosa y caramelo de chocolate. ¡Apuesto que es lo más parecido al cielo en la Tierra! ¡Algunos bombones encima, por supuesto! ¡Esto es un sándwich malo! ¡Por supuesto puede tener el efecto secundario de algunas complicaciones de salud menores! ¿Otra capa? ¡No me quejaré! Amigos, deleiten sus ojos con la barra de chocolate más grande del mundo. ¡Chicas, hoy se superaron seriamente a sí mismas! Y cada trabajo bien hecho requiere una celebración. ¡Relájate y come! ¡Te lo has ganado! ¡Y esos refrescos se ven increíbles! ¡Espera un segundo! Antes de comer, hay algo que quizá nos hayamos olvidado. ¡Caramelos sumergidos en la extensión! ¡Guau! ¡Asombroso! ¿Qué estás esperando? ¡Eso sabe increíble! Yo no podría haberlo dicho mejor, niña. ¡Ahora al festín! Mmm. ¡Guau! ¡Es tan asombroso! ¡Choca esos cinco! ¡Guau! ¡Qué genial! Veamos. ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Es una sirena rosa! ¡Como Stacy! ¡Otra sirena, pero con cola negra! ¡Esto es increíble! ¡Como Ames! ¡Vamos a abrirlos! ¡Afuera, señoritas! ¡Bienvenida, bienvenida! Ojalá pudiéramos mantenerlo cerca, pero ya sabes lo que hay que hacer. Bueno, fue divertido mientras duró. Un poco desconcertante. Espero que esa cosa no sepa tan apescado como parece. Ok, Stacy, hagamos el trabajo de filate de pescado. Mmm. ¡Tan sabroso! Tus brazos se ven... ¡Ay, eso tiene que doler! ¡Tan bueno! Mmm. ¡Espera! ¿Tú también sientes eso? ¿No te sientes caliente? ¿A dónde van? ¿Hola? ¡Oh, por Dios! ¡Se han convertido en sirenas! ¡Eso es realmente algo! ¡Qué sueño! ¡Disfrutar! ¡Oh, ser sirena! ¡Bebiendo jugos sin preocupación en el mundo! ¡Hey, Ames! ¡Hey, Stacy! ¡Ese helado parece bomba! Pero, ¿cómo diablos lo sacarás? Espera, parece que la señorita Ames ha sido hipnotizada por el helado. ¡Oreo dulce de bondad! ¡Será mejor que entres antes que yo! ¡No, Stacy! El vaso no es comestible. ¿Una idea? ¡Gracias a Dios! Ojalá pudiera... ¡Wow! Creo que ella está haciendo su mambo jumbo mágico. ¡Santo! ¡Está funcionando! ¿De dónde sacan ustedes esos poderes? ¡Oh, no, chica! ¡No funciona! ¡Hey! ¡Oye, déjame intentarlo! ¿Súper mujer? Bueno, date prisa y salve el día ya. ¡Concéntrate, concéntrate! ¡Ok! ¡Caramba! ¡No es tan difícil! ¡Ok! ¡En cualquier momento ahora! ¡Wow! ¿Qué acaba de suceder? ¡Oh! ¡Ojalá pudiera decirle... ¡Stace! ¿Y cómo planeas salir de ahí? ¡Oh, claro! ¡Stace! ¡Cuidado! ¡Stace, espera! ¿Mi helado? ¿Sólo te atacó? ¡Tú tonta! ¡Sal de ahí, Ames! ¡Tú lo pediste! ¡Toma esto! ¡No es así como Stace quería tomar su helado! ¡De acuerdo, chicas! ¡Tomemos 10 para enjuagar! ¡Na-na-na-na-na-boopi! ¡Amy, basta! ¡Yipi! Ok, vamos a rodar. ¡Ah! ¡Mira los rastreadores espeluznantes! Me gustan en rosa, mucho menos intimidantes. Me alegra que puedas divertirte, Stace. Puedo pasar por alto lo escalofriante, por lo ricas que se ven esas criaturas. ¡Dulce delicia de aracnidos! ¡Eso se ve increíble! Val, no te asustes, pero... ¡Sí! ¡Se han ido! ¿Alguien puede llevarme a mí y la narradora a algún lugar? ¿Elevado? ¡Por favor! ¡Oh! ¿Así nada más las golosinas sueltas? ¿Fue toda una broma? ¡Y Val no tiene idea! ¡Vamos por ti, Valerie! ¡Muajajaja! ¡Estoy fuera! Ven aquí, buen chico. Dame un beso. Beso, beso. Ahora adelante. Logra todos tus sueños de araña robótica. ¡Wow, Stace! ¡Te trajeron el buffet! ¿Por dónde empezar? Hamburguesas, papas fritas, refrescos. ¡Oh, Dios! ¡Se me hace agua la boca! Usted primero, señor Fizz. ¡Sorbe! ¡Eso hundió en el clavo! ¡Es grandioso! ¿Qué sigue? ¡Sí, bebé! ¡Es hora de las fritas! Stacey toma la caja de humongo y la fresa es una de mis favoritas. ¡Vamos a masticar! ¡Yum! ¡Déjame un bocado, ¿quieres? ¡Todos los ojos están puestos en la hamburguesa ahora! ¡Oh! ¡Esa hamburguesa se ve bien! ¡Caramba! ¡Stacey, me estás asustando! Lo siento, no puedo escucharte por el sonido de mi hamburguesa. Ok, Stacey se ha divertido. Ahora, Val, ¿qué tienes? ¡Val, cuidado! ¿Qué diablos es eso? ¡Oh, no! ¡Ese chico malo está quemado hasta las cenizas! ¡Hombre, esto es realmente desafortunado! Después de ver la comida de Stacey, Val tiene demasiada hambre para que le presenten... ¡Qué asco! ¡Val, tengo una idea! ¡Bibidi-bobidi-bob! ¿Estás bromeando? Eso parece mil veces más apetitoso. Y es... ¡Oh, es tan lindo! Y ese olor... ¡No más panes quemados por estos lares! ¡Adelante, Val! ¡Pastel espumoso húmedo! ¡Esto lo podría haber ido mejor! ¡Gracias, Stacey! ¡Oye, una cosa más! ¡No, no, no! ¡Creo que es mejor que te lo guardes para ti! ¡Tal vez tengas razón! ¡Prometimos bloopers y los cumpliremos! ¡Espero que todos hayan disfrutado! ¡Hay más de dónde vino eso! ¡Nuevos episodios todos los jueves y domingos! ¡Ah, y presiona el botón de campanita para recibir las últimas notificaciones! ¡Adiós, niños exploradores!